¡Suscríbete al canal! 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 la población que conduce es l'anxión de Dios porque con la condición de todo es por eso que hoy en día voy a prier para vos no nos pries no nos pries así todos se preparan ¿est-ce que podemos aclarar Jesús? aplausos 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 amen nous avons un ennemi c'est le diable et nous allons lui montrer sa place oui nous allons lui montrer sa place j'ai la guinoa a pas de guinoa ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Y si vos me chercherez y vos me retrouvereis a todo el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Aleluya! ¡Aleluya! Una noche, un hombre jacob un hombre jacob a decidido de rechazar Dios y entró en la presencia de Dios y quería que algo change y a pasado toda la noche y el hombre y el hombre a cambiado y el hombre que nos senten solo que con la líder que no se aika su poder el hombre el hombre y en ella Freeman Objetivo de la identidad. ¡Nos niños, diámen! ¡Apá! ¡Diámen! ¡Hay algo que hacer. ¡Uno puede, no! ¡Quegamos que tú no puedes hacer! ¡Que tú cambies! ¡Nos niños, de la vida y de la vida! ¡Andas niños! ¡Que les buscamos! ¡Amen! ¡Amen! ¡Sino te lo podamos hacer! ¡Amen! ¡Sino te lo rastre! ¡Atención! 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 ¡Lak! 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 la mano de una persona y la mano de Yahweh la mano de Dios Israel y la mano de un ancien y la mano de Dios y la mano de Dios ¿est lo que se puede aclarar? 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 ¡Amen! ¿qué es lo que se puede aclarar? ¡Amen! ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Es un placer en el ejército ¡Eso es un placer! 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 ¡Gracias por ver! 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 y la derivanza de la Lua. Regarde la historia de Israel. Pas au vieux écheco. El Señor no ha agregado de todo el mundo. No, se convirtió a louer l'Eterno. Les Havocos y han hecho 7 fois el todo. En el nombre de Dios, el 2 y en 2, el 7 y en 3 se hace 7 fois, habiendo de louer l'Eterno. La gran historia biblia es la muñe que se cotó el tema que peña, que se ve en un chivón, que se convierte en el mejor hombre, pero la puissance de la Loire, tal vez que se tombe en la rueda, tal vez que se tombe en la rueda. La muñe que se tombe en la rueda. Tal vez que se tombe en la rueda. La muñe que se tombe en la rueda. La muñe que se tombe en la rueda. Si te tombe en la rueda, venez y prepara la rueda. Que se tombe en la rueda. La muñe que se tombe en la rueda. Nije que se tombe en la rueda. ¡Gracias! 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 Jeter ce soir sur le sky pour être le responsable de la radio et la division de Lille de la Réunion, Jean-Mathieu Tartassé. Les gens étaient là quand je posais avec lui. Y a tu me propter,än tu aussишь a dit «Je te demande pardon ». Je te demande pardon, si vous trouvez le magasin, ¡Gracias por ver el video! 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 a comenzar a ser tú mismo, te dice, si tú eres un marido, hay que ser fidel, es importante, si tú eres un hombre, hay que ser fidel a tu madre, es importante, no nos metemos juntos para hacer nada, y esto le dan siempre sus consejos, porque es el foyer que el diablo ataca, la bendición que Dios te ha dado al hombre, es el foyer, Dios te ha bendido el foyer, el diablo, si tú eres un hombre, 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 sí. El maestro es un hombre, el propio es un hombre, que es el para de violencia con los hombres y ¿Quién va bénir? Bénir. C'est pour le meilleur et pour le meilleur. Quelle lenguaje que l'on doit changer ? Parce que la paroles est une semence. Y a des choses que l'on va contrôler. J'ai sur la mairie, j'ai dit mère, tu vas éviter ton pile. Non, tu as bien la parolesnire. C'est pas à toi que l'on a dit ça. Si ça arrive, il y a du mal dans son instant. C'est pas à toi que l'on a dit. Le meilleur et pour le meilleur. Fais ça. Tu sais que moi c'est malgré l'aïsa. Le meilleur et pour le meilleur. Qu'est-ce que l'on a dit ? Ils se sont pris l'aïsa pas là. Qu'est-ce que l'on a dit ? Quand vous les bénissez, bénissez-les. Apprenez-nous pas. Il y a des choses qu'on doit rectifier. Il faut attaquer l'enseignement. Il ne se met pas la parolescence. Arrêtez demander. Dans la justice, c'est pour créer une divorce de plus. Plus de moins, c'est normal parce que c'est nous qui nous marions. Les autres, ils font des braquages, ils braquent avant les gens. Nous on va se marier. Mais comme on n'a pas le bureau de désarmement des bouches. Donc on a tous les problèmes. Maintenant ça résiste à DIO. Dis à même, écoute-lui. Il y a un bureau de désarmement des bouches. J'ai créé ça. Vos femmes qui parlent mal. Allons-y. 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 Allons-y.